El presidente estadounidense Donald Trump reafirmó el lunes las controvertidas medidas anti-inmigrantes que han creado polémica por miles de casos de separación familiar. Trump insistió en que entre los inmigrantes podría haber asesinos y ladrones. Estados Unidos no será un campo de inmigrantes y no será un complejo para mantener refugiados. No lo será. Vean lo que está ocurriendo en Europa, lo que está pasando en otros lugares. No podemos permitir que eso pase en Estados Unidos. No, mientras yo esté al mando. En solamente seis semanas, casi 2.000 niños y menores de edad fueron separados de sus familias al ingresar clandestinamente al país, en una medida que desató una ola de protestas dentro y fuera de Estados Unidos. Por una cuestión de principios, el secretario general cree que refugiados y inmigrantes deben ser siempre tratados con respeto y dignidad de acuerdo con las leyes internacionales existentes. Los niños no deben ser traumatizados al ser separados de sus padres. Debe preservarse la unidad familiar. Trump responsabiliza a la oposición demócrata de la separación familiar. Afirma que los congresistas se niegan a negociar una ley migratoria y que la normativa actual se apoya en una legislación aprobada durante el gobierno de Barack Obama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!